Para todos los que están ahí, en cada rincón de su casa, algunos están solos, otros están acompañados, esta canción que dice así. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, intentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Y yo sé que en lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela por cantar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, intentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara, color esperanza, intentar al futuro. ¿Con qué? ¿Con el corazón? ¡Bravo!